Sí, en realidad es un perro que a nosotras nos duele mucho decir que un director de una escuela mandó a pedir a que a la perra la tiren a la calle o la lleven del lugar donde estaba. Hoy nos llegó ese mensaje, así que bueno, nos fuimos a ver a la comisaría de Camposanto y nos dimos con que el director de la escuela, la población, pidió que retiren a una perra porque la perra molestaba. Nosotras al hablar con algunos maestros nos dijeron que la perra en realidad no molestaba, sino que al director le molestaba que la perra esté ahí. O sea, se llevaba mal con el director, la maestra también. Evidentemente se llevaba mal, no sé, pero a nosotras por ahí nos molesta que haya gente que no tenga un poquito de consideración y que piense que es un animal primero que estaba dando de mamar y él mandó a sacarla, así que seguramente las crías murieron porque no las encontramos nosotras. Y la perra, bueno, estaba a la deriva hasta hoy que pudimos darla en adopción. O sea, ¿qué tendrían que haber hecho, por ejemplo, qué aconsejarían ustedes en este caso? Que un perro obviamente no puede estar dentro de una escuela. No, en realidad nosotras lecciones de ética y moral no le vamos a dar al director. Pero bueno, hagamos otro caso, digamos. Nosotras le diríamos a la gente que antes de abandonar a un animalito, primero piensen en qué solución podrían darle. Porque el director podría haber hablado con nosotras y explicarnos la situación, decirnos que a él le molestaba que la perra esté ahí y se le habría buscado un hogar, una casa. Pero no fue el modo de llamar y decir, se la llevan o se la llevan y hagan lo que quieran con la perra. Sobre todo porque tenía cachorritos y esos perros han quedado, seguramente ya están muertos. O sea, la policía fue la que la sacó, digamos. Sí, la policía de buen modo tomó la perra y bueno, se comunicó con nosotras y nos explicó el caso. Y bueno, nosotras hemos logrado, por suerte, dar con una familia. O sea, ya está en adopción, digamos. Ya la perra fue adoptada. La perra está súper flaca, desnutrida. Y bueno, por ahí por eso entraba al grado, por ahí a buscar pan o algo de los chicos. Que nosotras entendemos que por ahí no esté bien que la perra entre al grado a molestar. Pero podrían haberle puesto una cucha atrás de la escuela o otra solución. Pero lo que hicieron realmente deja mucho que desear para alguien que está educando a niños que son el futuro, ¿no? Bueno, ustedes siguen trabajando entonces. Sí, nosotras seguimos haciendo lo que podemos. No tenemos lugar para tener animales, pero bueno, gracias a Dios hemos conseguido quien adopte a esta perrita que se nota que necesita... Cuidado. Sí, cuidado porque está muy flaca, pero bueno, con lo buenita que es ya se adaptó. ¿Ustedes tienen otros animales en adopción también? Sí, siempre a través del Face marcamos, bueno, mostramos animalitos en adopción. Así que quien quiera siempre nos puede ver y por ahí adoptar un gatito, un perrito, lo que sea.